La de este tío La de este tío Hola perro di algo Viene saliendo pa Ya sabes Tiene que llenar Se va a llenar este lanche de un tío en tiempo Vas a ver Va a llegar para las casas ahí nomas ¿Ahí viene o qué? Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ahí vienen regañando Ahí viene ¿Qué es esto? Mira Barbar ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!